Hola, 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 hola 31 de diciembre 31 de diciembre último día del año como siempre como siempre la honra el poder y la gloria para nuestro Dios gracias a nuestro Dios gracias a nuestro Dios que nos permite llegar a este 31 de diciembre que bendición que bendición alabado sea Dios porque estamos estamos parados, estamos de pie estamos enfrentando todo lo que la vida nos depara así que a cada uno de ustedes pues desde acá, desde la embajada desde el embajador desde su amigo José Reinaldo Aragón López bravo León Aragón pues un fuerte saludo un fuerte saludo a cada uno de ustedes muchas bendiciones, muchos abrazos muchos besos como siempre como siempre pues bendito Dios bendito Dios que estamos estamos vivos estamos de pie estamos luchando y pues rogarles rogarles como siempre por nuestros enfermos por nuestras enfermas que oremos que recemos en estos días Dios hace milagros Dios se manifiesta quiero comentarle pues que mi brother del alma mi Arvin Martínez va mejorando cada día poco a poco hace seis meses hace seis meses que toda su familia enfrenta esta prueba tan grande tan grande pero que Dios poco a poco va haciendo la obra en él y así en muchos de ustedes en muchos de nosotros en diferentes diferentes problemas que tengamos de enfermedad de trabajo problemas de hogar problemas legales Dios Dios está manifestándose así que Dios obra continuemos orando continuemos rezando no nos olvidemos no nos olvidemos amigos y hermanos amigas familia porque Dios 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 tiene tiene buen propósito Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros roguemosle a Dios que el 2021 que el 2021 pues sea sea diferente al 2020 este 2020 nos ha dejado nos ha dejado tantas tantas lecciones nos ha dejado tantas enseñanzas nos ha dejado tanta tragedia tanto luto tanto dolor tanta angustia tanta tribulación tanta depresión pero Dios 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 tiene el control sobre todo y pues un homenaje póstumo a todos los que partieron a todas las que partieron todos que ya están reunidos en el cielo con su familia con sus amigos una forma de decirlo verdad para darnos ánimo pues hay que elevar una oración hay que rezar por toda esa gente por todas esas familias que yo sé que en estos momentos pues extrañan extraña a sus seres queridos extrañan fechas fechas como como estas una extraña extraña a sus amigos que los extraño yo a ustedes que están allá imagínense que sé que algún día los vamos a ver vamos a regresar materialmente físicamente verdad y pues ya no digamos todos esos seres que han perdido a un ser amado pero como les repito pues hay que tener fe hay que tener hay que tener fe sobre todo mucha mucha fe mucha fortaleza y es que mire la embajada la zona de la embajada pues ha amanecido ha amanecido algo calmadón el 31 bastante bastante suave gracias a dios el tráfico está aceptable no hay mucho tráfico hay hay bastante bastante movilidad este 31 pues ya la gente salió a comprar salió a gastar y ya ya es poco ya es poco lo que se puede lo que se puede lo que se puede ver acá en la en la zona de del parque de la plaza San Francisco y pues yo muy agradecido con cada uno de ustedes aquí ahora pues en este día aquí ando que ando luciendo mire de donde yo provengo de la NASA ustedes saben va yo soy yo soy de los fundadores de la NASA de Gotera así que gracias ahí a mi camarada a Tito a Armando Vázquez a Tito el reconocido cariñosamente como como Tito Talaje pues que se pulió allá con esta playera y otra más y también a mi amiga Mari María Portillo mire que me envió esta chulada de camisa pues calidad de camisa así que pues muchísimas gracias muchísimas gracias pues a ahí a todos mis amigos mis amigas que mi familia que siempre siempre pues ahí nos hacen llegar sus presentes muy agradecidos muy agradecidos en el nombre de Dios y de cada uno de ustedes por tanto por tanto por tanto cariño por tanto amor pues ahí a los niños especialmente un saludo a los niños que nunca saludo a las niñas a los jóvenes a los adolescentes que también siguen mi página siguen mi página ahí un fuerte un fuerte abrazo muchas bendiciones muchas bendiciones ahí para todos los para todos los chiquitines a todos los chiquitines que me siguen ahí pues ayer me llevé una gran sorpresa ahí con un chico de ahí hijo de unos buenos amigos que tuvimos ahí en un evento ahí por la por ahí por la por hotel vía San Francisco ahí mis agradecimientos también a TN Pacha que siempre siempre puliéndose pues y no pues yo me quedé sorprendido de que de ahí una gran camioneta sí al ser niño embajador embajador y me da una servilleta y yo yo creí que era un billete de así sin más le arranco la mano son bromas y pues no y me dice y le digo yo me quedo ahí que como el indio tonto indio tonto no pues y que me quedo yo algo sorprendido y me dice la mamá no que un autógrafo suyo quiere me dice máquina y yo pum miro el corazón pum se me alteró que que chivo dije yo puya dije yo no sos cualquier manta mojada tigre no no sos cualquier cinco yuca como dice Alex Mena verdad no sos cualquier cinco yuca no pues yo bendito Dios como no pues y rápidamente yo como no hombre papá leo bájese mejor y tomémonos una foto le dije yo y no pues qué bonito qué bonito verdad yo la humildad sobre todo verdad y no es que yo sea el gran famoso no es que yo sea la gran como se dice el monte Everest va el monte más alto del mundo no nada la humildad siempre nos ha caracterizado pero si uno se no sé pues cuando cuando si a mí solo me han pedido solo me han pedido así la firma pero los créditos que saco de ahí de otra forma para nada pues pero la verdad pues que qué bonito qué bonito se sienta pues que uno este verdad a alguien peor un niño y así pues le he contado muchas historias que a veces voy por la calle embajador embajador y dice uno así que mi respeto mi respeto para los ángeles para los ángeles del hogar para nuestros niños nuestras niñas verdad son el futuro y el presente de nuestra nación son son maravillosos los niños la la inocencia la humildad verdad de lo como los niños actúan pues eso es es verdaderamente maravilloso así que yo desde acá desde la embajada como siempre enviándoles muchos muchos abrazos muchos saludos muchos besos a cada uno de ustedes que me han soportado en este 2020 y esperando pues que el 2021 pues nos traiga nos traiga más fe más esperanza nos acerquemos nos acerquemos más a Dios nos acerquemos no les digo acérquense verdad porque andamos bastante alejados y a veces a Dios solo lo buscamos en la tribulación en la angustia de ahí es bien diferente es bastante raro que nosotros a Dios lo busquemos cuando cuando estamos ¡hey! ¿qué pasó tigre? tranquilo entonces verdad es bueno es bueno pues de que este nuevo año pues nos acerquemos más a nuestro Dios verdad es necesario es necesario es justo es de ley tanto que ha hecho por nosotros tanto que hace por nosotros y yo sé que muchos muchos de ustedes pues conozco amigos amigos que aquí eran grandes relajos que aquí eran grandes grandes plebes eran grandes jodarrias y ahora son unos grandes cristianos eso es el gran testimonio bueno si a mí a veces me dicen mira disculpen la palabra mira cabrón y por qué no te haces pastor ¿por qué no te haces pastor pastor alemán les digo yo no y pues y uno que sabe verdad uno uno jamás jamás debemos de decir de esta agua no beberé eso jamás jamás debemos de decir porque uno no sabe uno no sabe no sabe lo que Dios le tiene preparado más más alguien como yo que ha sido una persona de fe ha sido una persona de fe yo siempre desde niño desde chiquito he creído en Dios y Dios ha hecho tantos milagros en mi vida en la vida de mi familia pudiera contarles tantos testimonios pues mire aquí seguimos aquí seguimos de pecadores de incrédulos aunque pecadores todos somos este hipócrita aquel que dice no hay yo no nada dicen que solo uno es el perfecto solo Dios es el perfecto hasta el mismo Jesucristo dijo entonces pues por eso no se abatan si verdad hagan como dice el coquero que va a la iglesia va a la iglesia a congregar voy a votar voy a votar unas dos mil libras dos mil libras de qué de pecados y es que eso se trata pues de eso se trata verdad de hacer eso verdad así que amigos y amigas pues un fuerte abrazo un fuerte saludo ahí a Aurora Romero a Luis Romero a Berta C hey que pasó Tigres vemos así que un fuerte abrazo ahí hola Bravo León saluditos que pase un feliz año nuevo juntamente con tu familia que Diosito lo bendiga gracias gracias igual a ti Berta C M Sonia Marleni feliz año Bravo León que Dios derrame muchas bendiciones gracias gracias igual a ti mi queridísima amadísima amiga a ti a tu familia muchos abrazos cordiales saludos Luis Romero a Aurora Romero Rosita Marquina amén Dios hace maravillas todo es todo es en el tiempo del Señor perfecto así es Sonia Rosita Marquina Sonia Romero y así a todos los que están conectados porque muchas veces no los logro Xiomara Portillo y así a todos ustedes feliz año feliz año Dios los guarde Dios los cuide a mi familia a mis hijos a mis hijas a mis nietecitas a toda toda mi gente Wilson Ventura Martín Benítez feliz año nuevo que este próximo año Dios Dios te siga bendiciendo gracias gracias igual a ti mi camarada feliz año nuevo René Díaz Pacha calidad René sos un gran tipo feliz año nuevo ya le hicimos la promoción allá batallón dije batallón que no dije que que ya fue al río a buscar de las piedras más redonditas dije que vigiado te va a ser dije cuando vengas dije si llega a perder mañana dije que ya no ya no soporta tanto chilate así que qué bendito qué bendito bendito Dios bendito Dios ahí estamos Emilio y pues como casco aquí estamos siempre aquí estamos aquí estamos ofreciéndole nuestro producto aquí está la primera dama del embajador a bordo esta primera dama pues sí la mera mera la mera la mera cholluda ajá amorcito algún saludo para nuestros amigos de año nuevo de felicidad algo ahí que usted quiera agregar ya que nadie que este día todos han amanecido todos han amanecido de capa caída el embajador el embajador anda alegre este ay mauricio mendoza qué pasó mi tigre besos y abrazos bravo león eso es eso es la mera mecana la mera macana gracias gracias a ti mauricio gracias viejito por esa gran solidaridad con nuestra gente también allá en la zona de canadá todos ustedes sí que miren son infinidad de amigos amigas familias que se han manifestado toda la vida toda la vida toda la vida pues allá a Pedro Romero a Wicho Medrano en Los Ángeles Antonio Trujillo ahí en Los Ángeles a Will Mendoza wow wow qué barbaridad qué puedo decirle mis camaradas así es que yo sinceramente este día me voy a ya esta transmisión creo que yo lo voy a hacer esta porque yo por cada uno de mis amigos de mis amigas me voy a tomar una cerveza me voy a tomar un trago me voy a fumar un puro me voy a echar unas lineazos me voy a zampar un par de inyecciones hasta la del COVID me voy a trabar ja 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 y a mí no es para nada ya es de oficio ya no es para mí ya me jubilé como decían ya me jubilé pero gracias gracias ahí sinceramente por todo para toda la raza que me mandó para el pollo que me mandó para el café me mandó para los tamales me mandó para el pastelito para los para los para el pancito dulce me mandó para ir mañana aunque sea a bañar allá a la post del Coyolo donde íbamos siempre después los primeros de enero a quitarnos la goma allá por los 80 ja 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 y no pues muy amable muy agradecido sinceramente es una bendición es una gran bendición de ese hecho así que yo pues como siempre como siempre pues de Tegotera de Tegotera siempre siempre agradecido ahí mi prima Norma Aragón calidad calidad prima siempre esta normita viene siempre siempre se acuerda del embajador y todos ustedes pues con esos saludos que me envían diario a diario por messenger por esas oraciones por esas jodarrias que hacemos verdad en los en las diferentes publicaciones que hacemos pues pasamos bien Oscar Medrano Karina González Juan de la Cruz Chavarría Hugo Vázquez Noel Alfredo Sánchez otro otro testimonio ahí de vida verdad mi querido doctor Sánchez pues verdad hablando un poquito ya de también de lo que no nos gusta hablar del disco rayado pues somos sobrevivientes y bendito Dios que Dios nos ha dado nos ha dado una oportunidad que pasó wey como estamos un saludo allá mi gente de año nuevo de esperanza que me les puede decir a nuestras camaradas ahí póngase ahí el micrófono es que esto lo voy a decir yo pues vaya voy a hablar de este loco de parte de calidad calidad mi hermano así que un fuerte saludo pues aquí mis amigos mis amigas visitándonos comprando coco Abelino Sánchez que este está jodido el fuerte piensa el fuerte San Francisco juega con el cacahuatique ya tiene pacha dije que ya fue a cacaupera fue a Izalco fue a todos los lugares donde hay chamanes a pegarle una maldición a batallón va como de día va a cagar fuego batallón el domingo que barbaridad que mire que va en ese carro y a ratos anda y yo creo que quiere saludarlo así que mira que lo vamos a enfocar ahí pues desde ese toyotilla corolla verdad ya comprando pupusa de que anda ahí están mire los vestiditos como están mamá algún saludo de año nuevo para nuestra gente navidad y un propio año nuevo a todos los amigos que encuentran en el interior del país gracias gracias ahí está ya ve ya ve ya agarró fuerza así que amigos y amigas pues como siempre como siempre es un verdadero placer un verdadero placer saludarles saludarles verdad desde acá de nuestra página pues y desearles desearles un excelente hey tigre así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes ahí en Mirna Díaz allá en la zona de Canadá saludes abrazos para Silvio para ti para tus hijos toda tu familia a José García al gran Chabelito un fuerte abrazo Chabelito a Charles como Clarisa Romero ya no ve Romeo González ahí Romeo un fuerte abrazo mi hermano Araceli Andrade Ari Benite fuerte abrazo buenos días para Bolívar Aragón feliz año nuevo que este año les traiga mucha prosperidad abundancia salud y bendiciones gracias gracias igual el chica Campos López y así así a cada uno de ustedes amigos que están siempre en sintonía de nuestra página recuerden Pinky Lili Fuentes Dios bendiga en este año nuevo gracias gracias Joel Reyes salude salude Joel muchas bendiciones para ti mi camarada Yamilet Bonilla Alonso Romero un fuerte abrazo a todos ustedes que siempre siempre están claro día feliz día embajador bendiciones desde el Mozote para ti para ti el mejor de los éxitos para el próximo año gracias gracias claro Díaz ahí desde la zona del Mozote zona histórica de Morazán un fuerte abrazo a toda la comunidad del Mozote ahí a todos mis camaradas de la zona norte José Luis Flores saludos ahí hasta hasta San Antonio creo Texas Marleni Melani Yaneli González saludos saludos amiga y así así a todos ustedes pues que siempre 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 están en sintonía de nuestra página muchas bendiciones muchos saludos fuerte abrazo fuerte abrazo como siempre como siempre acá desde desde la zona desde la zona de la embajada de Metro Suelo y muchísimas gracias a todos los que nos han visitado este año a todos los que no pudieron visitarnos por diferentes motivos especialmente por ustedes ya saben que pues tengamos fe tengamos fe que el otro año va a ser mejor ya el otro año primero Dios en enero empieza la vacunación en El Salvador empiezan a vacunar gratuitamente a todos a todos nuestros compatriotas a todos nuestros amigos amigas primero por supuesto van a empezar por los que están en primera línea verdad las personas que trabajan en salud todo lo que tiene que ver y ahí poco a poco pues van a ir escalonando se van a instalar muchos cubos o zonas casetas si ustedes quieren donde se van a instalar y primero Dios primero Dios que esta vacuna pues no los vaya a dar patatús verdad que sea una vacuna efectiva efectiva en el poder de Dios que esto nos vaya a traer la salud que muchos hemos perdido así que eso esperamos chicas saludes gracias y saludos ahí a cada uno de ustedes hombre si es que no no se puede no se puede menos hombre es que uno tiene que ser recio en estas cosas ustedes saben uno tiene que ser recio hey que paso tranquilo feliz año viejo cuídate gracias así que amigos y amigas pues así 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 que paso viejo como estas todo bien si hombre si que bueno que bueno así que muchas bendiciones muchas bendiciones de los altos que Diosito lindo los guarde los cuide los proteja pues y como siempre como siempre pues oremos oremos por nuestro Dios ahí pueden buscar estos videos también ahí en YouTube suscríbase si le parecen mis videos y si no le parecen pues suscríbase siempre y la idea es de que que usted esté suscrito si no sabe como hacerlo yo le puedo decir como es quien no va a saber pregúntele a su hijo de 6 de 7 años que ese jodido sabe bien a veces yo ya con 50 años y hay cosas que yo no lo acepto en un cipote como de 13 años que ese jodido y poquito le falta para que se meta dentro del teléfono o sea físicamente de verdad no porque metido pasa todo el día así que mis hermanos mis amigos Sandra Campos gracias bravo Dios te bendiga y el Señor te siga bendiciendo para que podamos seguir ayudando a nuestra gente feliz año gracias gracias Sandrita que es esto que es esto que es solidaridad Sandrita Bárbara Bárbara que barbaridad esa gente que se le fue a dar esa ayuda ayer que barbaridad como como estaba de agradecido con Dios contigo porque ponen tu corazón el hecho de que ustedes 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 mis camaradas tengan esa esa gran bondad esa gran bondad aquí está también de la herencia el Chiricín que pasó Chiricín un saludo de año nuevo para nuestra gente ahí aquí un chico le va a dar no salude mi gente vaya hola gente una vez dele dele un saludo de año nuevo diga saluda a mi tata el mero Chirizón diga te empezaste bien Tigre y que te pasó en el camino te temblaron las patas vaya ya ves que no es cualquiera el de este volado ahí dicen ese maje loco ese maje bayunco háganlo ustedes pues pero eso es para los que lo que me tratan así para ustedes no porque yo sé que la mayoría de ustedes me entienden de que soy loco ya por naturaleza pero no hay gente que se molesta y eso eso no primero Dios el 2021 vamos a practicar la tolerancia también vamos a practicar la tolerancia verdad eso es bien importante en nuestros días practicar la tolerancia yo a veces también sé que soy intolerante y lo hey vemos Tigre lo digo acá públicamente pues yo a veces soy mecha corta y por cositas estoy que exploto y que me Dios voy a poner en primer lugar yo que Dios me dé fuerza para ser tolerante para contar hasta 10 hasta 20 hasta 100 hasta 1000 si puedo porque hay veces que uno si que si quisiera tener una piedra ahí quisiera tener una piedra para agarrarla y pegarse uno en la cabeza para que no vea tan enojado porque uno a veces como les digo pues se vuelve se vuelve muy intolerante y eso es malo pues a veces con nuestros hijos con nuestra familia con la persona que con las personas a veces que uno más ama más quiere pues a veces uno este sin querer queriendo pues actúa mal así que yo pues quiero también en este último de año último día del año pedirle disculpas si los ofendí si hablé más de la cuenta si dije cosas que hirieron sus susceptibilidades yo les pido mis disculpas no fue mi intención siempre trato de ser en mis programas tratarlo con mesura con moderación verdad siempre respetando respetando a aquellos que pues que están pendientes de mis de mis publicaciones así que yo pues como siempre déjame decirte muchas gracias por todas las veces que hemos pasado así que amigos y amigas pues ahí va mire ahí va ahí va ahí va ahí pueden ver así que amigos y amigas pues así en el nombre de Dios yo les pido disculpas que me disculpen pues si actúe mal si lo hice de mal corazón si lo hice pues con agravio con intención porque a veces uno también pues después se arrepiente verdad a veces por babosadas por babosadas uno a veces discute entonces desde acá de mi página pues les mando mis disculpas muchas bendiciones cuídenseme mucho que Dios me les bendiga me les guarde me les cuide en este 2021 vamos a seguir luchando en el nombre de Dios toda la lucha que hagamos de ahora en adelante vamos a poner como nuestro escudo protector a nuestro Dios todopoderoso porque con él todo es posible que nuestras metas para este 2020 las podamos las podamos cumplir podamos cumplir seamos mejores ciudadanos mejores amigos mejores padres mejores hermanos mejores cristianos así que un fuerte abrazo a Estados Unidos a Canadá aquí en mi república de El Salvador a toda mi gente a toda mi raza y pues disculpándome ahí porque también hay muchas cosas que uno no tiene la capacidad de poder hacerlas hay gente que por la misma necesidad se desespera cuando uno no puede no puede no puede cumplir algo así que mis disculpas desde esta página Diosito Santo me les bendiga que mañana mañana amanezcamos amanezcamos con un nuevo brillo un nuevo despertar una nueva esperanza una nueva fe muchas bendiciones será será hasta la próxima amigos vamos a ver si hacemos otro enlace según como vaya el movimiento bendiciones bendiciones Alexi Argueta ahí Pinky Marixa Salamanca Marixa Quezada allá en la zona de Nueva York Adelaida Romero saludes bendecido año gracias gracias Adelaida gracias a ti corazón bello por todo por todo lo que tú has estado presente aquí en la gente en mucha de nuestra gente ahí a Flor Maridilla sí que son tanta gente que se me escapan ahí a mi primo a Javier Luna ahí a toda toda la raza pues que siempre nos ha apoyado así espiritualmente toda la raza que ha estado pendiente de nosotros a todos y cada uno de ustedes feliz año ahí a nuestro querido José García ahí el gran brother futuro concejal por nuestra alcaldía ahí con la ayuda del pueblo muchas bendiciones ahí Carmen Flores de González feliz año nuevo para usted y su familia al igual para todos el pueblo goterense gracias gracias igual para ti querida amiga Carmen a ti a tu esposo Freddy a tu hijo muchas bendiciones muchas bendiciones llenas de esperanza Mila Velasquez feliz año nuevo que la bendición de Dios nos acompañe un abrazo fuerte a todos gracias Mila Velasquez Mauri Medrano feliz año nuevo muchas bendiciones gracias gracias en Margueta Adán Guevara y al chino a toda tu familia muchas bendiciones José Luis Flores bendiciones al pueblo de Gotera David Chávez saludos dice Carmen y así pues así a todos ustedes que están conectados cuídenseme mucho será hasta la próxima muchas bendiciones y quiero contarles que hoy amaneció lloviendo en Gotera otro dato que se me escapaba hoy amaneció lloviendo en Gotera pero ya ya ustedes pueden ver está nublado generalmente hay muchos 31 hay muchos 31 que que cae una rica lluvia y ustedes pueden pueden observar pues que todo el firmamento todo el firmamento está nublado así que posiblemente tengamos lluvia más tarde bendición de Dios bendición de Dios yo siempre recuerdo que los 31 los 24 muchas veces ha llovido así que bendito Dios que venga la lluvia y aquí les dejo una panorámica de cómo está cómo está la plaza San Francisco mire cuando cuando está suave la sombra toda la gente sentadita mire y primero Dios pues primero Dios esto vamos a poblar de árboles vamos a meterle más palos como decimos aquí en El Salvador no palos no garrotes sino que árboles verdad vamos a ver si le sembramos más árboles de los que ya están primero Dios lo podamos hacer pues yo creo que ya dentro después de dos años dije que se puede modificar las plazas así que vamos vamos a ver qué se puede hacer con la voluntad de Dios verdad vamos a reforestar necesitamos árboles necesitamos árboles en nuestra ciudad en nuestro campo en nuestras montañas en nuestros bosques así que hoy sí ya tranquilo tranquilo vemos tigre cuídenseme mucho pues muchas bendiciones desde San Francisco Gotera que Dios me les bendiga nuevamente y no me cansaré de decirlo algunos me dicen así de una forma algo folclórica que parezco pastor pues que que me gustaría que me gustaría verdad pero ser pastor ser un como dicen dirigir a las ovejas dirigir no estafarlas no explotarlas porque ustedes saben que la viña del señor hay de todo yo siempre lo he dicho ayer platicaba ayer platicaba con un camarada y le digo mira le digo así que de la viña del señor de todo hay así como hay gente buena hay gente mala eso es así hay buenos pastores excelentes pastores que predican y hay otros que son hay que decirlo son timos y ustedes lo pueden ver ahí con pastores con sus propios jets pero la gente así así quiere y lo mismo podemos irnos al otro lado verdad esto de hablar de religiones bien complicados pero hay cosas que son más que evidentes pues que no las digo yo sino que son cosas públicas son cosas públicas y no soy yo quien para juzgar tampoco verdad así que muchas bendiciones cuídenseme mucho pues a orar a orar por nuestros enfermos por nuestras enfermas ahí por mi camarada Arvin Martínez que Dios está haciendo uy 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 oigan las 10 ahí está dando las 10 las 10 campanazos hoy a las 12 creo que va a tronar esa onda ahí está aquello lo que suena mire camarada ya está la voy a acercar ahí eso 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 que ven ustedes ese tiene un sonido es una bocina tremenda porque esa no es campana son una bocina pero es una bocina que tiene una gran tiene una gran potencia verdad hasta ahí suena 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 galán así que colaboremos también para pagarlo porque se debe se debe el reloj de la iglesia ahí pueden ir mire ahí ahí en esa calle ahí está el convento ahí pueden acercarse verdad así que hoy sí los dejo los dejo ya 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 estuvo suave ya estaba suave así que le le saludó como siempre el recio yo soy yo soy recio el recio el embajador la mera cría muchas bendiciones los amo los quiero en el amor de Cristo cuídenseme mucho y un mucho muchos abrazos muchos besos muchos besos con sinceridad con mucho amor con mucho respeto chao chao mis queridísimos queridísimas mi familia familia que amamos